No traten de ajustar sus televisores, hemos tomado el control de las señas de Cartoon Network, por que es hora de TMTV. Hemos hackeado Cartoon Network una vez más, donde ocurrirán los dibujos más horribles y espeluznantes de Zora, de TMTV. Se están divirtiéndonos, ya veremos si se siguen bien riendo después de su dosis diaria de TMTV. Creyeron que se habían librado de nosotros, la señal de Cartoon Network es nuestra una vez más, es hora de TMTV. Señoras y señores, hemos vuelto a hackear la señal de Cartoon Network para mostrarles los dibujos más deplorables, es hora de TMTV. ¿Ya fueron al baño? Pues debería, porque es hora de noche, se se suspendieron por TMTV.